La familia Radilla Valencia rinde homenaje a todas las personas que están detrás de la producción del cacao en Guerrero. Una semilla que ha dado a la entidad grandes muestras gastronómicas como el chilate, bebida emblemática de la región. Estamos inaugurando en el Mercado de la Progreso lo que es la ruta del cacao, es la primera ruta que nosotros sabemos que se inaugura en el estado de Guerrero. El chilate para nosotros como familia no solo es una tradición, es algo que se nos enseñó a hacerlo con mucho amor. Para nosotros es el principal ingrediente hacerlo todo con amor y por eso precisamente es que nace y surge la idea de hacer una ruta del cacao. Ubicada en el Mercado de la Colonia Progreso en el corazón de Acapulco, la ruta del cacao es el nombre de la primera muestra independiente, a través de la cual comerciantes de la chilatería Lucerito buscan realizar un viaje por las diversas zonas, ambientes y contextos de esta semilla. Con esta muestra se pretende dar a conocer a nivel nacional e internacional los beneficios del cacao y sus derivados, entre ellos el chilate que se caracteriza por su sabor y la particularidad de su preparación en 11 municipios del estado, como Ayutla, de donde es originario, y Acapulco que lo adoptó como sede turística. Porque Acapulco no deja de ser un centro turístico, para nosotros es algo muy importante, afortunadamente vivimos del turismo, viene gente no solo fuera del estado de Guerrero, también personas del extranjero, y es bonito que se encuentren con esto, que vean un poco de cultura que sí la tenemos, y que se lleven algo no nada más en bebida, sino también en cultura. Desde hace 40 años, la familia Valencia deleita a cientos de familias que se dan cita en este lugar, lo que los ha motivado a incursionar en nuevos productos, desde la pasta de cacao hasta el frappé y mezcal de chilate. Antes era el puro chilate, ahorita pues ya después de 20 años para acá ya estuvimos trabajando lo que es la pasta, 10 años tenemos trabajando lo que es el polvo, y ahora sí que el cacao tiene muchas propiedades. A nivel nacional, Guerrero produce el 3.5% del cacao que es exportado a otros países, municipios como Ayutla, San Marcos, Xochitlahuaca, Asoyú, entre otras localidades de la región Costa Chica, son los principales productores en la entidad sureña. Por su riqueza gastronómica y cultural, la familia Radilla Valencia busca expandir el conocimiento sobre esta semilla, a través de la muestra permanente de la ruta del cacao en la colonia Progreso. Con imágenes de Giovanni Robles, para N3 Guerrero, Carla Benítez. ¡Gracias!